Agradecer profundamente y darle la bienvenida a todos los presentes y por supuesto también a ustedes. Seguramente van a ser muy importantes para nosotros como para difundir y transmitir este sueño que con seguridad todos los serenses vamos a estar orgullosos y que seguramente no va a ser un sueño, sino que va a ser una realidad. Este es el día de la presentación y yo creo que para la acera va a ser algo muy, pero muy importante y que se va a plasmar, insisto, este sueño en realidad. Y convocamos a todos los serenses para que nos acompañen en este momento. Esto arrancó en el año 2018 con una ordenanza que se aprobó en el Consejo Deliberante. En ese momento los concejales del radicalismo eran Graciela Vaca y Marcelo Cardinale, pero el proyecto se aprobó por unanimidad donde se estableció que la plazoleta en frente del Consejo Escolar se llame la Vuelta a la Democracia y que se instalaría ahí el monumento a Raúl Alfonsín. Obviamente el año 2019 era un año electoral, el 2020 empezó la pandemia, 21 electoral, entonces decidimos este año impulsar un poco la construcción de ese monumento y allá por marzo empezamos a hablar de formar una comisión para la construcción de este monumento. La verdad que tuvimos muy buena repercusión entre los afiliados, los vecinos de General Laceras, las autoridades municipales, el Consejo Deliberante. La verdad que todo el mundo nos fue acompañando en cada una de las etapas del proyecto. Nos trazamos una hoja de ruta donde invitamos a la población a participar en la comisión, a quienes quisieran hacer aportes para el diseño del monumento lo hicieran. Tanto es así que el monumento no tiene un autor determinado, sino que fueron distintos aportes de distintas personas de General Laceras y entre todos fuimos armando el bosquejo y bueno, la parte de obras públicas del municipio terminó haciendo el diseño final de lo que va a ser el monumento. Llegábamos a esta etapa que es la etapa de presentarlo a la sociedad, mostrarle a la gente lo que vamos a hacer y por otro lado, recaudar los fondos, porque la idea de esto es hacerlo con fondos de la comunidad, con los aportes que vayamos consiguiendo. Y hicimos un presupuesto de materiales, de mano de obra, tenemos un presupuesto aproximado de 800.000 pesos, tenemos que tener en cuenta en la Argentina de hoy que vivimos que los números siempre son aproximados, los finales van a estar seguramente después de que esté el proyecto. La idea es avanzar estos dos meses, de septiembre y octubre, en la recaudación, en conseguir la plata. Nuestra idea es el día 30 de octubre hacer el inicio de la obra, donde vamos a hacer la presentación de la piedra basal del monumento, fecha en la cual fue electo presidente Raúl Alfonsín, y inaugurarlo, si Dios quiere, con la presencia de todos los que nos quieran acompañar, por supuesto, y la ciudadanía, el día 10 de diciembre, cuando se cumplan 39 años de la recuperación de la democracia. Ese es más o menos el bosquejo, tenemos ya la empresa constructora que lo va a hacer, ya está designada, apalabrada, digámoslo, y bueno, hoy lo importante era dar a conocer a través de ustedes, fundamentalmente, cuál es el proyecto que se va a realizar, cuál es la obra que quedó definida, y bueno, plantearle a todos que decidimos establecer mil participaciones, o sea, mil partes de 800 pesos, para que quien quiera colaborar con una participación, con 10, con 5, con lo que fuere, pueda acercarlo a través de una cuenta en el Banco Provincia, que nos cedió abrir una cuenta, una caja de ahorro sin costo para este proyecto. Así que, bueno, a partir de ustedes vamos a empezar a difundir el CBU de la cuenta, para quien quieran aportar cada una de esas mil partes de 800 pesos, así lo hagan, y bueno, poder recaudar los fondos para la construcción de esta obra. El monumento, fundamentalmente, trata de ser algo medianamente moderno, algo distinto, se va a basar en una placa, donde va a tener el formato del partido de General Las Heras, y en el centro de esa placa una como una ventana, con una imagen que lleva un acrílico, donde va la imagen de Raúl Alfonsín. Todo esto en un piso, digamos, y una vereda perimetral que acompañe de complemento al diseño. Nosotros intentamos hacer de esto no una cuestión política partidaria, sino algo de la comunidad de General Las Heras, por eso se trató de involucrar a la mayor cantidad de gente posible, que tuviera ganas de participar, y tanto es así que, por ahí, quienes hicieron el diseño inicial del monumento no son radicales, precisamente, y planteamos esto en el Consejo Deliberante, en su momento le hicimos saber nuestra inquietud de avanzar en esta construcción. El Consejo Deliberante nos recibió, estuvieron muy de acuerdo en este proyecto, la idea de ellos también es de participar, así que la verdad que no nos podemos quejar. Siempre la idea fue que fuera lo más participativo posible, inclusive hoy en día, si alguien quiere sumarse a la comisión y seguir participando en estas etapas que van llegando de la construcción del movimiento, lo pueden hacer, esto es una cosa totalmente abierta. también lo invitamos a Javier a esta presentación, bueno, él tenía complicación de agenda, pero, bueno, mandó a su secretaria de gobierno para que nos acompañe. La realidad es que nuestra intención hoy era fundamentalmente dar a conocer el proyecto, tenemos el acompañamiento de la comunidad, obviamente el respaldo de los afiliados del radicalismo y el impulso del comité, pero también creo que el respaldo del Consejo Deliberante, bueno, está Sergio acá, Manuel Fernández y, bueno, Emilia Kennedy del Consejo Escolar que nos están acompañando, bueno, creo que tenemos un poco la representación de las distintas fuerzas políticas de General Nacional y me parece que Alfonsín, por ser el padre de la democracia argentina, se merece esa pluralidad de ideas y nosotros intentamos en todo momento que no se haga una cosa de esto, algo desde el radicalismo, sino desde toda la comunidad. Obviamente hay un impulso desde el partido porque así lo es, pero, bueno, la idea es que sea pluralista, ¿no? Así que, bueno, obviamente agradecerla tanto a Marcelo Sartori que en su momento nos comunicamos con él, bueno, a Graciana Valupo por estar acá, que la nombré como el cargo, pero no la nombré por el nombre y, bueno, y a ustedes por acompañarnos, ¿no? Si bien es una asignatura pendiente del radicalismo hacer algo así, es una deuda que todo el pueblo tiene para, con Raúl Alfonsín, por lo que significa, por el advenimiento de la democracia y, bueno, es el momento de tratar de hacerle un homenaje de todos. Si bien nosotros lo impulsamos desde el radicalismo, es algo que todo el pueblo de General Las Heras tiene la posibilidad de participar. No es tanto lo que hay que hacer, las ideas ya se pusieron, son amplias y se llevó a un acuerdo y, bueno, esperamos llegar también a poder construir este monumento.